Hola, buenas. Es que están mis amigas dentro, a ver por si podía pasar. Sí, claro, déjame el DNI y pasas. A ver, tengo la denuncia de la policía, porque me robaron el DNI el otro día. ¿Pero tienes algún otro documento que le acompañe? No. Es que yo aquí solo veo datos, no veo ni tu foto, ni nada. Ya, pero me ha dicho la policía que eso me valía. No, pues si no puedo comprobar que eres tú, esto no te vale para nada. O sea, le vale a la policía y a un puerto de lucho de primera no le vale. Pues un puerto de lucho de primera ni de segunda, pero a mí no me vale. Uy, perdón. Sin vergüenza, estúpido.